Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Marcelo Kricheski, yo soy profesor e investigador de la Universidad Pedagógica y junto con ustedes estaré a cargo de un seminario, Desigualdad Educativa en América Latina, perspectivas acerca de la justicia educativa. Nuestra intención es convocarlos a trabajar tres objetivos. Uno tiene que ver con abordar desde una perspectiva crítica la complejidad de la desigualdad. En segundo término es poder mirar y comprender la problemática de las trayectorias educativas. Y en tercera instancia es analizar propuestas alternativas, tanto desde el Estado como desde la sociedad civil. Mi nombre es Rafael Santiago Gagliano, soy docente e investigador en la Universidad Nacional de Buenos Aires y en la Universidad Pedagógica. Hola, mi nombre es Leandro Bottinelli, soy profesor de la Universidad Pedagógica, soy sociólogo especializado en temas de estadística social y educativa y voy a estar acompañando este seminario en algunos aspectos que tienen que ver con los indicadores educativos y su uso para analizar las desigualdades sociales. Ahora les voy a comentar los contenidos principales de nuestro programa del seminario. En una de las primeras clases vamos a abordar el concepto de desigualdad educativa en el contexto actual, que es un concepto muy complejo para poder caracterizar el escenario de América Latina y el Caribe en términos de lo que hace a nuestro sistema educativo. En segunda instancia y como segunda clase vamos a trabajar diferentes perspectivas en torno a la inclusión, por eso la llamamos de la equidad al derecho a la educación, tratando de recuperar elementos que hicieron a los enfoques sobre la igualdad en los 90 para poder estar mirando el presente en términos del derecho y la justicia educativa. La tercera clase nos vamos a concentrar en la perspectiva de las políticas orientadas hacia la ampliación de la obligatoriedad y el derecho a la educación. Vamos a estar concentrándonos en mirar diferente tipo de programas orientadas hacia la permanencia y la finalización de los estudios. Uno de los temas que a nosotros nos resultan bien importantes poder compartir con ustedes es la formación en el análisis de indicadores para analizar la desigualdad en América Latina y poder, a partir de contar con diferentes tipos de información e indicadores acerca de las trayectorias escolares, poder realizar análisis situados en nuestro territorio con este tipo de información que completa aspectos cualitativos de nuestra mirada. Un elemento también que converge en este seminario como trabajo es mirar la institución. O sea, qué acontece en la institución atravesada por un escenario de declive en términos del programa institucional y nuevos imperativos que hacen a la inclusión educativa. También vamos a estar trabajando elementos propios de las trayectorias escolares en términos de cambio de época, de nuevas identidades y nuevos modos de reconocimiento que puede ofrecer la institución educativa en relación al pasaje por la escuela. Finalmente, nos vamos a detener en dos elementos cruciales para pensar el hoy y el futuro, que tiene que ver con América Latina en la búsqueda de alternativas pedagógicas y nuevos formatos de escolarización, tanto desde las perspectivas del Estado como de la sociedad civil. La desigualdad educativa nos implica a nosotros, como docentes y como estudiantes, abordarla desde una perspectiva compleja, podríamos decir desde una visión sistémica. Esto quiere decir poder mirar elementos que hacen a la estructura de las políticas y de los sistemas educativos y también lo que pasa con los sujetos. Una cuestión para pensar acerca de la desigualdad, y esto lo vamos a ir viendo en las diferentes clases, son los diferentes procesos de segmentación, segregación de la oferta, diferentes niveles de articulación que suceden en nuestras escuelas en los diferentes niveles educativos, las diferentes problemáticas que suceden tanto en el ámbito rural y en el ámbito urbano. Ese sería un plano que uno podría decir que está parado desde el aspecto estructural. Ahora, otro elemento, como recién decía, está vinculado con aspectos propios de la subjetividad, es decir, qué le sucede a los sujetos en ese tránsito por las instituciones, qué aspectos se producen a partir de biografías de fracaso escolar, qué elementos surgen en dinámicas de estigmatización. Esto está ligado propiamente con elementos relacionales, vinculados con representaciones, con valoraciones, con juicios, y nos estamos metiendo en ese punto de vista con todo lo referido a las culturas que atraviesan a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, en diferentes grupos, en diferentes ámbitos, tanto rural como urbano. El problema de la igualdad y la desigualdad no es un problema de coyuntura actual, ni tampoco es un problema de la política desde los 90, ni de las políticas que pudimos experimentar en esta última década. Podríamos decir que la igualdad y la desigualdad es algo que atraviesa la historia de los sistemas educativos, y de acuerdo a cada etapa, esa igualdad y esa desigualdad se procesó de diferentes formas. Cuando los sistemas educativos se crean, la forma de procesar la cuestión de la desigualdad fue a partir de generar un dispositivo orientado hacia la inclusión, en términos de uniformidad, de homogeneización, que permitía este ideario de normalizar al sujeto en términos de favorecer una cierta cohesión social y participación ciudadana. Nos interesa mucho escuchar las palabras de una profesora, investigadora, colega de la Universidad Pedagógica, que nos plantea una visión sociohistórica respecto del problema de la desigualdad que este seminario intenta plantear. El tema de la desigualdad o de la igualdad educativa tiene distintas manifestaciones en la historia de la región, que no es homogénea, solo para pensar en el cono sur, una característica uno podría ubicar en la experiencia de Argentina o de Uruguay, y otras bastante distintas en países como Chile, como Brasil, que tienen una experiencia sustantivamente distinta. Para el caso de la Argentina, y es también comparable con Uruguay, hay una decisión muy temprana del siglo XIX en la que la escolaridad primaria, la educación elemental, tal como se la va a llamar en el siglo XIX, tenía como condición generar formas de igualdad. Hay un énfasis en desarrollar una escuela que incluyera a todos, que por lo tanto fuera proveedora de movilidad social. Sabemos que ese todos tenía algunas exclusiones, y esto sobre todo es bastante marcado en el caso de la Argentina, que había población que no estaba siendo considerada dentro de ese todos, pero sin embargo hay una preocupación, que para el caso de la escolaridad básica, la pretensión de igualdad estuviera presente. Digo pretensión, porque tampoco es que efectivamente eso se logra plasmar, pero sí es una búsqueda, es un elemento que está presente en las políticas que van a tensionar ese recorrido. Es bastante distinta la experiencia en otros países, en el caso de Brasil, hasta bien entrado al siglo XX no va a haber una decisión de una escolarización extendida que alcance distintos sectores sociales y que eso sea además administrado, sostenido, impulsado y financiado por el Estado. Y en el caso de Chile, podríamos presentar más bien que hay allí una decisión en la que hay cierta naturalización desde sus orígenes respecto a que hay sectores sociales distintos que son atendidos en instituciones distintas que promueven vinculaciones también distintas con el sector productivo, con la conducción del Estado, con los sectores vinculados a la administración. Hay una naturalización, que los sectores sociales son distintos y por lo tanto la forma de su escolarización también. En los últimos 50 años, en la segunda mitad del siglo XX, el comienzo del XXI, hay por un lado un énfasis en alcanzar mayor calidad de los sistemas educativos, mayor eficiencia, mayor eficacia, mayor pertinencia social. Para decirlo en términos genéricos, el sistema educativo que se empieza a pensar en el siglo XIX se plasma, se expande, llega a ser efectivamente masivo a mediados del siglo XX. O sea que en esas décadas, sobre todo, la búsqueda, la temática es llegar, cubrir, alcanzar, desarrollar escuelas en distintos lugares. Podríamos decir, tal vez es un poco esquemático, pero que en la segunda mitad del siglo XX empieza una preocupación más interna del sistema, donde, por ejemplo, existe una gran preocupación por los índices vinculados a la repitencia, a la deserción, a aquellos que si bien empezaban la escolarización quedaban fuera, o a aquellos que tenían conocimientos obsoletos, que no encontraban maneras de vincularse productivamente con el trabajo, etc. Empieza como un trabajo más vinculado, ya no a que el Estado llegue a la población, que la población asista a la escuela, sino más bien en ese trabajo más interno, sobre que las condiciones de la escolarización sean adecuadas. Efectivamente, quienes ingresan también continúen en el sistema educativo, que egresen con buenos conocimientos y demás. En los dos planos, tanto en la cobertura como en el contenido, en la permanencia, en la graduación, en el diálogo con las necesidades sociales que el sistema educativo va desarrollando, están las tensiones vinculadas a la desigualdad. Un elemento que uno debe destacar en las últimas décadas es que, clásicamente, la manera de atender a la igualdad o a la igualación provista por la escuela es en términos de homogeneización. Se entendió que la escolaridad debía ser la misma para todos, en aquellos lugares en los que se decidió que esa era la lógica de la escuela, como es el caso de la Argentina. Ahora, en los últimos años fue cada vez más marcado, y la teorización social, pero también en el avance de los derechos civiles y demás, el énfasis en que, en realidad, enseñarle lo mismo a todos no alcanza, las condiciones de partida no son las mismas, por lo tanto, hay desigualdades de origen que deben ser atendidas y que las experiencias de escolarización de los distintos sectores sociales son, de por sí, desde su origen, bien distintas. Pero, a la vez, hay otros elementos que tienen que ver con la expansión de los derechos civiles, el hecho de que pueda atenderse la particularidad de las comunidades, las experiencias en lenguas que no son siempre la lengua elegida como lengua nacional, la recuperación de experiencias locales, de experiencias autóctonas, todos esos elementos también pasan a formar parte de una agenda que tome la igualación de derechos como problema. La presencia de las dictaduras militares fue bien distinta en los países del cono sur, mientras que Brasil, por ejemplo, tuvo dictaduras bastante institucionalistas, que, por ejemplo, crearon universidades nuevas, esa misma experiencia es impensable en otros de los países, como Uruguay, como Chile, como Argentina, donde las dictaduras más bien intervinieron a desmantelar sistemas de formación pública, el sistema educativo en general, las universidades dentro de él, que entendían que habían contribuido significativamente en formar una cultura política que se había desbordado. Los modos de intervención de las dictaduras fueron distintos y la manera en que las sociedades también resolvieron el periodo postdictatorial también fue bien distinto. Uno tiene situaciones de haber quedado diezmados y no haber podido recuperar el Estado, como, por ejemplo, el caso de Paraguay, donde efectivamente la expansión del Estado para sostener la formación pública es muy precaria, es muy pequeña. Otros casos, como el caso de Chile, donde en realidad el periodo posterior a la dictadura asume como estructura institucional aquella establecida por la propia dictadura. El caso de Uruguay y Argentina, donde hay una mayor decisión de restituir un Estado de derecho, pero sobre todo un Estado que genere condiciones para el ejercicio ciudadano, para el ejercicio de los derechos educacionales, donde allí hay sí una búsqueda que llevó tiempo, que llevó varias décadas, que no fue ni sencilla ni rápida, pero de superar la marca, la intervención de ruptura profunda que significó la dictadura. Sin lugar a dudas, en el caso de la Argentina, la dictadura tuvo mucho que ver con el desmantelamiento de una noción que había sido muy importante, de una idea fuerza que había sido central para el sistema educativo, que es la noción de que la educación era una cuestión de Estado. Es una noción muy fuerte que surge desde fines del siglo XIX y que es de alguna manera una idea implícita que se sostiene durante largas décadas. Esta noción se quiebra durante la dictadura, que la pone fuertemente en cuestión, que entiende que más bien las decisiones vinculadas a la educación es una cuestión más de los individuos. Esto genera un mayor énfasis en que los individuos tienen que generarse las condiciones de sostenerse y de sobrevivir en un sistema educativo que es desigual, pero también en ciertas formas de privatización del sistema de formación. Pero también durante la dictadura una cosa que se ve muy marcadamente es la pérdida de financiamiento público. Es un momento en el que cuando uno lo mira en las estadísticas ve que hay un hacinamiento en las escuelas, hay un juntar más estudiantes en menores espacios, hay un achicamiento de las instituciones, en la creación de escuelas, en la creación de espacios de trabajo, todo se deteriora cuando uno ve la relación entre cantidad de alumnos por docente, cantidad de alumnos en un aula, en una propia institución, experiencias como por ejemplo generar turnos intermedio en una escuela que clásicamente tenía turno mañana, turno tarde, poner un turno más y como no entraban en el espacio, en el tiempo que se tenía, se achicaban los turnos. Entonces finalmente todos tenían una versión más degradada de las horas escolares que estaban asignadas, etc. Esto es moneda frecuente, se produce de manera sistemática como parte de intervención además de la acción terrorista del Estado en esos años. En los últimos años las tendencias y las tensiones en torno a la construcción de igualdad a partir de las instituciones educativas no es uniforme en la región. Si bien hay experiencias que se pueden emparentar, que tuvieron experiencias bastante similares, digo, los avances de la educación pública del sistema de formación universitario en Brasil que es muy marcado y muy fuerte durante el gobierno de Lula sobre todo y algo similar durante el gobierno de Dilma Rousseff. La experiencia boliviana que es una experiencia bien novedosa porque por un lado establece la condición de derecho que tiene que alcanzar a toda la ciudadanía independientemente de cual sean sus etnias pero que además repone las viejas experiencias llevadas adelante por comunidades indígenas que el sistema formal no había tomado antes. Estoy pensando en la experiencia de Barisata sobre todo. Pero también en la región hay una tensión respecto a poner un mayor énfasis en formas meritocráticas o un mayor énfasis en generar una escolarización más inclusiva. La Argentina en estos años tiene un énfasis mucho más por la inclusión por generar las condiciones para que la escolarización pueda llegar a todos y que no dependa de las condiciones de partida de las condiciones que los individuos tienen para poder aprovechar de la escolaridad sino generar mayores formas de acompañamiento mayores formas de fortalecimiento mayor acompañamiento por parte del Estado para que la escolaridad y la formación hasta el nivel universitario inclusive tenga concreción en una población cada vez más masiva. Pero estos mismos rasgos se ponen en tensión en otros países. Estoy pensando en la experiencia ecuatoriana por ejemplo donde la noción del mérito de la excelencia tuvo un énfasis muy marcado donde si bien la inclusión y la formación de calidad y de excelencia parecieron formar parte de la agenda de gobierno sin embargo hay un mayor énfasis vinculado a la búsqueda de excelencia tiene que ver con el mérito y por lo tanto los individuos si bien esto va acompañado con becas va acompañado con financiamiento del Estado está muy muy fuerte el énfasis en las maneras en las que los individuos van dando cuenta de sus éxitos y como bien sabemos el sistema meritocrático parte de condiciones de partida muy desiguales parte de elementos muy distintos en los que los individuos somos portadores de experiencias que pueden jugarnos o no en contra por ejemplo el trabajo escolar de poblaciones que no habían sido clásicamente las destinatarias del sistema muchas veces están dadas por naturales y no lo son quienes son primera generación que asisten a la escuela secundaria no tienen en su haber esa socialización propia de la sobremesa de un hogar que puede tener conversaciones sobre una experiencia que es familiar y eso se transmite en la leche templada y en cada canción diría Serrat o la vida en un ambiente tan peculiar tan distinto tan lleno de trampas y de obstáculos como puede ser el ámbito universitario suele naturalizarse que poner a alguien en ese ámbito ya genera las condiciones para que pueda graduarse y la verdad que el tránsito entre esas instituciones para quien no lo conoce para quien no tiene el relato familiar de cómo se procede cómo se mueve uno en un pasillo cómo se sobrevive a una inscripción cómo se adquieren ese conocimiento cotidiano que es tan determinante tiene que ser trabajado tiene que ser fortalecido y demás por lo tanto si el énfasis es solo en términos de excelencia y los méritos y lo que cada individuo pueda mostrar en virtud de sus méritos eso es una política que queda flaca que no es del todo no tiene el impacto que debiera tener esas tensiones esas maneras distintas de resolver esas situaciones están presentes en nuestra región cuando miramos la problemática de desigualdad educativa tradicionalmente analizamos algunos indicadores propios de en general del acceso al sistema educativo también de la permanencia tanto de niños adolescentes como también jóvenes en la escuela tanto en la escuela primaria como en la educación secundaria podríamos decir que a lo largo del tiempo se fueron identificando diferentes formas de entender a la desigualdad en términos clásicos digamos uno podría pensar que tradicionalmente cuando uno miraba la desigualdad el factor económico aspectos propios que tienen que ver con la cuestión de género la localización geográfica eran variables que desde la sociología en la década del 60 y el 70 se definía como los factores que definían de alguna forma las posibilidades de éxito o fracaso escolar en la escuela de hecho la condición social de algún modo siempre fue el elemento que podía terminar de ser un motor muy fuerte para pensar el problema de la igualdad o la desigualdad educativa hay un trabajo muy interesante que Juan Carlos Tedesco desarrolla hacia mediados de los 80 que nos permite diferenciar variables externas y variables endógenas al sistema educativo y a su vez poder comparar elementos culturales y elementos sociales dentro de los factores externos materiales se encuentran la nutrición la vivienda la condición socioeconómica la composición familiar dentro de los factores externos culturales el nivel educativo paterno materno actitudes y valores hacia la educación patrones lingüísticos contacto con medios de comunicación de masas ayuda paterna en el desempeño escolar en los factores endógenos materiales encontramos aquellos de tipo físico como los recursos y dotación de las escuelas gasto o financiamiento educativo de tipo organizativo sistemas de promoción expansión de la preescolaridad etcétera dentro de los factores endógenos y culturales vamos a encontrar formación experiencia docente actitudes y expectativas docentes contenidos de la enseñanza métodos interacción docente alumno tradicionalmente nosotros pensamos que los elementos propios de la desigualdad son elementos o de carácter sistémico o de carácter social también es importante entender que hay un rol que juega la escuela en la producción de la desigualdad hay un rol que juega en términos de la cultura que se construye hay un rol que se juega en términos de las expectativas hay un rol en términos de la propuesta educativa que se define con el otro y también hay un rol en cuál es la experiencia escolar que finalmente configura el sujeto o sea cuál es la experiencia que se construye en ese día donde los sujetos llámese niños adolescentes jóvenes también tienen un rol fundamental uno puede comparar diferentes experiencias escolares con sujetos de una misma condición social y nos vamos a encontrar que los resultados a veces son cualitativamente distintos y ahí la pregunta es bueno qué variable pesa si pesa la variable social si pesa la variable individual y también como recién decía en este anterior argumento hay un elemento del orden de lo institucional que interviene también en esta reflexión bueno esto es un desafío ahora otro plano para mirar la cuestión de lo sistémico es poder pensar la desigualdad educativa desde el plano de la política pública es decir las esferas que hacen a la acción del estado y la esfera propia de la sociedad civil en qué aspecto la sociedad civil contribuye en qué elementos los movimientos sociales defienden sus derechos a la educación y este es un elemento que uno podría plantear que en la última década hay ejemplos muy potentes en América Latina en Argentina en Uruguay en Brasil en Colombia en Venezuela que nos habla de un resurgimiento muy significativo tanto de políticas públicas que impulsaron una fuerte defensa por el derecho a la educación como movimientos sociales y organizaciones que participaron en generación de demanda y propuesta de ofertas educativas para la terminalidad de los estudios ahora bien la pregunta es si el abordaje de políticas e intervenciones públicas orientadas hacia modificar ciertos procesos acerca de la desigualdad no requiere mirar qué acontece con otros actores sociales es decir qué acontece con los movimientos sociales qué acontece con diferentes actores de la sociedad civil qué acontece con las diferentes luchas sindicales que se fueron produciendo en estas últimas décadas que fueron también propulsoras de dinámicas orientadas hacia la ampliación de los derechos de la educación en ese sentido nos parece muy valioso contar con las palabras de un colega profesor Pablo Imen que estudia y estudió digamos diferentes formas de intervención política y pedagógica tanto de docentes como de diferentes actores de la sociedad civil en verdad para entender el tema de la desigualdad hay que entender en el marco de qué orden social estamos hablando estamos hablando del orden capitalista en el mundo de hoy según Oxfam las 62 fortunas individuales más ricas del mundo tienen la misma riqueza que la mitad de la población mundial entonces me parece que hay que escribir esa pregunta en el marco de un orden que reproduce de manera permanente procesos de concentración de la riqueza y de exclusión social y en ese marco dentro de ese orden mundial y dentro de los estados nacionales hay disputa dentro y fuera del estado a propósito de o bien profundizar ese proceso de concentración o bien avanzar en procesos de redistribución igualitaria de la riqueza el poder y el conocimiento y así como hay actores sociales que luchan para justamente inducir políticas públicas igualitarias y propiciar procesos de redistribución de la riqueza el poder y el conocimiento hay actores de los movimientos sociales empeñados en lo contrario así que digamos uno podría decir que efectivamente en la sociedad civil hay tanto organizaciones colectivos instituciones que propician procesos igualitarios y democráticos como otras que van en sentido contrario nosotros como parte del movimiento cooperativo constituimos una corriente histórica que va en este sentido de democratizar el saber el poder y la riqueza ¿no? cuando recorremos la esfera de la educación nos encontramos con tres lecturas diversas acerca de cómo caracterizar los sistemas educativos sus dinámicas institucionales y las prácticas pedagógicas hay una suerte de leyenda negra pudiéramos citar a toda la línea fucoltiana que plantea que el sistema educativo es una institución reproductora de relaciones de poder asimétricas opresivas hay una leyenda blanca que encarna tal vez cierta vertiente liberal que dice que el sistema educativo es el ámbito de realización de la ciudadanía y la democracia y hay una tercera corriente más dialéctica que concibe al sistema educativo como una red de instituciones y relaciones sociales que disputan en sentidos o emancipadores o reproductores del orden y en este sentido me parece que es interesante pensar la educación como un terreno en disputa si decimos que efectivamente el sistema educativo es territorio de disputa y que además hay prácticas educativas fuera del sistema educativo existen infinidad de tradiciones de carácter emancipador y democrático de los propios movimientos sociales o del propio sistema educativo digo advierto que me parece peligroso contraponer movimiento social y Estado como si se tratara de espacios antagónicos sobre todo por lo que pasó en la última década en América Latina y en la historia porque tanto el Estado como los movimientos sociales pueden aliarse para transformar o pueden confrontar según cada etapa y cada momento en ese sentido uno puede decir bueno hay movimientos sociales que efectivamente generan prácticas emancipadoras alternativas yo conozco el caso del movimiento cooperativo que además influye dentro del sistema educativo el caso de Freinet en Francia que hizo de la cooperativa una herramienta pedagógica fenomenal en el sistema educativo así como movimientos sociales que reproducen prácticas domesticadoras e incluso cosas más complejas como instrumentos de la educación popular que por ejemplo se utilizan para la formación de gerentes en las multinacionales entonces me parece un esquema necesario a lo mejor pero le quita complejidad plantear la cuestión de que la educación dentro de los movimientos sociales necesariamente es democrática y emancipadora y en el Estado es reproductora básicamente la pregunta es bien interesante porque frente a los cambios que se producen en el Estado se produce también una modificación en los propios movimientos sociales y en el vínculo entre Estado y movimientos sociales por lo cual los movimientos sociales se vieron obligados a reaccionar en esa misma dirección por lo tanto en los 90 donde hubo un Estado cuyas políticas fueron básicamente neoliberales en la región y que planteó procesos de mercantilización educativa y de exclusión social obligó a los movimientos sociales a responder en esos términos y en ese contexto emergieron desde los jardines comunitarios a los bachilleratos populares si bien es cierto que el sistema educativo público en los 90 constituyó el último refugio de ciudadanía o sea que ahí vemos una complejidad pero lo que se le pedía al Estado era que cese las políticas de exclusión en la primera década de este siglo tanto en Argentina como en la región el Estado transformó radicalmente sus políticas asentándolas en un proyecto de ampliación de derechos y eso también fue un aprendizaje para el propio Estado y para los movimientos sociales y dieron curso a nuevas políticas educativas que no estuvieron exentas de contradicciones y de tensiones pero también de nuevos desafíos y articulaciones entre los movimientos sociales y pienso particularmente en los sindicatos docentes en diciembre del 2011 se creó el movimiento pedagógico latinoamericano en Bogotá que involucra al conjunto de sindicatos de América Latina del Internacional de la Educación en alianza con otros movimientos sociales y el desafío que se planteó ese movimiento en 2011 fue si América Latina es un proyecto colectivo también necesita un proyecto pedagógico que tenga que ver con ese proyecto colectivo histórico y por lo tanto no es solo responsabilidad del Estado pensarlo recrearlo sino tarea del conjunto de los actores por lo tanto el siglo XXI fue pródigo en novedades en términos de cómo construir una política educativa con una articulación muy fuerte con los sindicatos y en empezar a pensar una pedagogía propia hay que decir que en el último tiempo hubo un proceso de reflujo de las políticas populares de esos gobiernos que asistimos al triunfo de la derecha en Argentina y en Venezuela un proceso destituyente en Brasil y que eso implica un punto de inflexión hacia atrás de ese proceso que veníamos comentando aunque por supuesto lejos de haber culminado la historia es un momento de una larga lucha que lleva más de 200 años de manera que habrá que seguir atentamente en esta nueva coyuntura cómo se van desarrollando los procesos bueno a nivel de la yo podría discriminar como tres niveles uno el de la política educativa y ahí tenemos las experiencias de Venezuela y de Bolivia como procesos de apuestas de cambios muy profundos de la escuela pública en Bolivia se hablaba de la escuela socioproductiva comunitaria y en Venezuela las escuelas bolivarianas que implican un esfuerzo de creación radical de una nueva escuela ahí hay que decir que hubo notables éxitos de expansión cuantitativa del sistema y en ese sentido hay democratización y que hubo ensayos de desmantelar la vieja escuela reproductora y crear una escuela nueva donde el trabajo liberador juega un papel fundamental entonces bueno en Argentina hubo un proceso muy importante de ampliación de derechos de mayor inversión educativa de creación de escuelas de distribución de libros de notebooks y estaba comenzando a despuntar un proceso de reconstrucción del currículum a partir del Info del conectar igualdad de una serie de dispositivos y bueno el nuevo gobierno está desandando ese camino por lo tanto se queda por ahora paralizado y nuevas luchas ordenan la agenda en nuestro país al día de hoy en el plano de las instituciones escolares hubo históricamente una infinidad de experiencias y hoy mismo que tienen poca publicidad y poca prensa la CETERA desarrolló una cantidad de congresos pedagógicos provinciales y yo estuve en varios de ellos donde desfilaron decenas y centenares de experiencias alternativas donde la escuela se vincula de otra manera con la comunidad donde se piensa una formación integral de la persona donde el trabajo y la expresión juegan un papel importante en la escuela de manera que hay pendiente hacer un buen mapeo de todas esas experiencias y en el plano del aula también hay infinidad de esfuerzos individuales tal vez el déficit de todos estos niveles de los que yo estoy hablando sea la sistematización la escritura y la comunicación de experiencias pero creo que no estamos arando en el mar como diría Bolívar sino hay una enorme cantera de experiencias valiosas a nivel de las políticas de las instituciones y de las prácticas pedagógicas que el movimiento pedagógico latinoamericano debe recuperar y organizar por qué es importante garantizar el cumplimiento del derecho a la educación la educación es sin duda una poderosa herramienta para avanzar hacia sociedades más inclusivas y democráticas pero no es suficiente pese a los esfuerzos realizados en estas últimas décadas los sistemas educativos no están logrando compensar las desigualdades de origen de los estudiantes ni ser una palanca de movilidad social no se trata solo de más población en las aulas el derecho a la educación supone el derecho que cada sociedad así como diversos grupos dentro de la misma poseen de participar activamente en la definición del conocimiento oficial la lucha por el conocimiento es siempre la lucha por el poder y de tal forma el propio conocimiento está atravesado por uno de los atributos que define una de las formas dominantes del ejercicio de poder el colonialismo tenemos pues el derecho como nos señala el doctor Pablo Gentili no a cualquier educación y menos a la educación que los poderosos interpretan que nos merecemos sino a una educación liberadora basada en el reconocimiento y en el respeto a los saberes que nos han constituido como comunidad como nación a nuestras lenguas nuestra historia y nuestras tradiciones nuestras comprensiones y macrovisiones acerca del mundo y de la sociedad cuando hablamos de las diferentes formas de comprender la desigualdad educativa y este intento de plantear una perspectiva sistémica sin duda que elementos ligados con las normas en términos de qué normas existen en América Latina que orienten la defensa del derecho de educación es un dato de realidad es un dato importante para poder trabajar también en las primeras clases pero también es importante poder mirar algunos elementos que hacen a los números algunos elementos que hacen a los indicadores ligados con los procesos de expansión de la oferta educativa elementos propios que hacen a las trayectorias de los sujetos las cuestiones propias vinculadas con las repitencias con el abandono con las dificultades que tenemos aún de egreso tanto especialmente en la escuela secundaria es decir digamos también elementos que hacen tanto como a la norma como a los indicadores para nosotros son elementos valiosos que contribuyen a comprender mejor de qué se trata actualmente la problemática de la desigualdad educativa los esperamos en este seminario durante aproximadamente 10 semanas va a ser un seminario muy intenso que le vamos a proponer la participación en diferentes foros de trabajo vamos a tratar de intercambiar a partir de tener una bibliografía de lectura semanal nuestros puntos de vista en diferentes soportes y materiales que queremos compartir con ustedes y bueno para nosotros es una verdadera alegría compartir esta propuesta educativa con colegas de toda América Latina y esperemos que sea de su agrado muchas gracias 그렇게 no 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 Gracias por ver el video.